Saldaña, quien nos tiene información de última hora en materia de seguridad. Henry, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y efectivamente, mira, los multihomicidios en la zona metropolitana, pues, no paran. Este día, pues, prácticamente en cuestión de una hora, las autoridades en estos momentos están investigando, pues, un multihomicidio ubicado, bueno, localizado en una vivienda de el municipio de Tlacomulco, precisamente en el rancho La Cruz, ahí cerca de la calle Primero de Mayo, precisamente en esta en esta demarcación. Señalarte que estas cinco personas corresponden a tres mujeres y dos hombres, de las cuales están amordazadas y con huellas de tortura. Los tres, los perdón, los cinco, las cinco víctimas que ya presentan pues señales de de tortura y también heridas de arma de fuego en el cráneo. Hasta estos momentos, las autoridades pues continúan las investigaciones para saber si se si se relaciona a una sola familia o si serían precisamente diferentes personas las que estarían ubicadas o bueno, prácticamente en esta zona, en esta vivienda que fue localizada y que en su momento ya es pues asegurada por parte de la Fiscalía General del Estado para realizar las indagatorias. Es la información preliminar que tenemos, posteriormente estaremos dando más información sobre este pues nuevo hallazgo de este multihomicidio aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Henry, nos nos recuerdas en qué punto de Tlajumulco fue y si nos puedes ubicar un poco esta zona. Efectivamente, mira, es por Adolf Horn, cerca de la calle Primero de Mayo, está entre la carretera vieja de Chapala y también la avenida Adolf Horn. Se llama el Rancho La Cruz, esta población, y estaremos dando más información conforme las autoridades municipales y también las apartales, pues continúen con esta investigación. Muy bien, Henry, estaremos al pendiente. Muchas gracias. Hasta luego, buena noche. Gracias, buena noche.